La Universidad y en particular la Unidad Académica Río Gallegos viene trabajando en acreditaciones ya desde hace un tiempo. Actualmente se han acreditado la carrera de Enfermería, la carrera de Ingeniería en Recursos Renovables, también la carrera de Ingeniería Química y la carrera de Licenciatura en Sistemas. Hay otras carreras que desde las escuelas se está trabajando en lo que son autoevaluaciones, que es como una primera instancia para poder analizar los recursos, las materias, las correlatividades, pero hay otras carreras que el Estado Nacional exige que deban ser acreditadas cada cierta cantidad de tiempo. Este año se está trabajando fuertemente con la carrera de Ingeniería Química y con la carrera de Licenciatura en Sistemas en los nuevos estándares que se están definiendo para las próximas acreditaciones, dado que ambas carreras deberían acreditarse a la brevedad. Posiblemente este proceso inicie el próximo año. En general siempre se inicia constituyendo un equipo que trabaja a la par de la escuela. La escuela es el órgano natural donde se empieza a trabajar el proceso de acreditación, pero a su vez todas las áreas de gestión deben colaborar en el proceso, porque en estos procesos de evaluación aparece no solamente la necesidad de ver las materias, las correlatividades, sino también los graduados, la infraestructura, el equipamiento y cómo se van dando las materias teóricas, las materias prácticas, las prácticas propiamente dichas, las carreras, y eso implica un esfuerzo de toda la comunidad universitaria. Este año hemos iniciado con lo que es la constitución de un equipo de trabajo, que se está trabajando desde el vicedecanato, también con los directores de escuela principalmente en una primera etapa. Los directores de escuela están trabajando también con los consejos asesores y también nos hemos reunido con rectorado para poder ir organizando toda la información, porque sumado a este proceso que de por sí es complejo, se ha cambiado la metodología y a partir de ahora también aparece todo el concepto de virtualidad y cómo se van a manejar los expedientes y cómo se va a ir cumplimentando con la información que la universidad tiene que ir brindando. Aunque hay una etapa que todavía no está definida, que es presencial, que es cuando vienen los evaluadores al territorio a entrevistarse con alumnos, con graduados, con docentes, con los secretarios, y que eso se espera, que seguramente estemos en una mejor condición en términos de pandemia. Cuando estas carreras, particularmente Ingeniería y Química, acreditó la última vez, no existieron fondos para gastos recurrentes, es decir, no existió la posibilidad de poder mejorar la planta docente. En esta ocasión se espera que exista un fondo para eso, entonces hay expectativas en poder fortalecer la carrera propiamente dicho y, por el otro lado, en seguir mejorando el nivel que es la oferta académica que la unidad académica plantea en la comunidad. Entonces, estos dos aspectos son bastante importantes y la experiencia que tenemos más cercana es la acreditación de la carrera de enfermería, en la cual, desde que se acreditó la carrera hasta ahora, han surgido distintos planes, algunos enfocados en lo que es la mejora del cuerpo docente, otro lo que es la mejora en aspectos relacionados al capital, a la biosimulación y a este tipo de nuevas tecnologías que se están implementando en las carreras, y otra que se orientó a lo que es infraestructura. Entonces, tenemos la expectativa de que puedan surgir así otros programas que nos permitan fortalecer las carreras en el mediano y largo plazo. ¡Gracias!